¡Hola héroes de la trifuerza! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Aquí continuamos en nuestra guía del Majoras Mask y ya hemos completado los 4 templos de Termina. Esto quiere decir que ahora simplemente nos quedaría ir a la torre del reloj, tocar la canción, ir a la luna y terminar allí el juego. Pero antes nos quedan cosas por completar el juego al 100%. Estas cosas se pueden completar luego, al acabarlo, porque nos dejan libres por el mundo de Termina después de derrotar a Majoras para poder completar nuestras misiones secundarias. Pero yo siempre lo he hecho así, a mí me gusta enfrentar a una jefe final con todo completado. Así que vamos a terminar de recoger las 8 piezas de corazón que nos quedan aquí, porque las 4 últimas se consiguen en la luna. Y por ello vamos a empezar por un pequeño santuario, por llamarlo de algún modo, que hay aquí detrás de esta catarata en el cañón Icana. Ya me he cansado de nadar con Link, me voy a poner a Link Sora, que vamos a ir más rápido. Las distancias engañan a veces. Y lo dicho, detrás de esta catarata, de esta cascada, tenemos una entrada. Pues venga, vamos para allá. Aquí vamos a tener que enfrentarnos a 4 semi-jefes, a 4 mini-jefes, de los que ya nos hemos ido enfrentando en los templos. Y sí, no puede faltar Wizzrobe, tiene que estar ahí. Y lo primero que tenemos que hacer para abrir el paso es disparar una flecha de luz a ese ojo rodeado de la solar. Ahí está, puerta abierta. Y bueno, pues venga, vámonos para allá. Vamos a conseguir, aparte de la pieza de corazón, 400 rupias. Esto quiere decir que voy a perder 33 rupias por el camino, pero bueno, 33 es algo que se puede asumir. Bueno, pues aquí nos encontramos al señor fantasma, que nos cuenta que todavía hay espíritus errantes por el mundo. Y los de esta sala quieren verte de nuevo, y te han estado esperando aquí un buen rato. Pues nada, vamos a echarles una visita, ¿no? Ya que han estado esperando por nosotros. Y que nos darán la bienvenida. Pues venga, nosotros también vamos a saludarles. A saludarles con el filo de nuestra espada. Vamos a empezar, pues mismamente por la puerta de la izquierda, no da igual el orden. Por seguir un orden, pues voy a ir de izquierda a derecha. Venga, vamos para allá. Y el primer enemigo que nos vamos a encontrar está detrás de estas puertas, bueno, de esta puerta. Y son, bueno, los lagartejos estos, estos son muy fáciles. De hecho, vamos a estrenar la espada de la granada. Que tiene que ser mucho más eficaz que la, o al menos algo más eficaz que la, que la espada de Smeril. A ver, a ver. Son tres, ¿eh? Son tres. No es uno, vienen los tres de golpe. Mira, ahí ya tenemos uno muerto de un golpe. Ahí va otro. Perfecto. Y nos queda el último. Y venga, ahí está. Perfecto, de un tajo ascendente. ¡Qué bonito! Pues bien, enemigos eliminados. Estos son muy facilitos, los lagartillos estos. Nos aparece un cofre que contiene una rupia plateada. Es decir, cien rupias. Y al cortar estas plantitas, pues nos dan... Corazoncitos, nueces de Q. Una rupia, más nueces de Q. A ver, que las recojo. Bien. Porque las nueces de Q nos van a venir bien para uno de los semi-jefes que nos vamos a encontrar aquí. Ahí tenemos una rupia plateada, que equivale a cien rupias. Hemos acabado en esta sala. Ya no tenemos nada más que hacer. Vamos a pasar a la siguiente. Que será, pues, la que nos queda justo arriba. A ver, que me encare esta puertecita. Vamos a ver qué enemigos nos encontraremos aquí. ¡Hombre! Pues no puede ser otro que Whizrobe. Ahí está. Nuestro mago que se teletransporta. Aquí, pues, lo mismo que siempre hemos hecho enfrentándonos contra él. Flechazo en la primera parte del combate. ¡Ah, mira! Lo estaba ahí esperándome. Y va a lanzar una flecha congelada. Bueno, un rayo congelante. Pues eso. A flechazos en la primera parte del combate. Estaba por ahí. A ver si llego. A ver si llego. Y sí, llegué a tiempo. ¡Ah, mira! Que bien en el mismo sitio. Así me gusta. Para no hacerme correr de un lado a otro. Y listo. Primera parte completada. Ahora, pues, se va a duplicar. Hacer estos dobles semi-transparentes. Y de aquí no llegaré a darle con la espada nada. Y encima me ha congelado. Pues esperaré a que baje al suelo. Para darle con la espada de la gran hada. Y ahí está. Llegaré, llegaré, llegaré. Y sí, llegaré. A la plataforma de ahí arriba no voy a llegar con la espada. Pero voy a probar a ver con la flecha. Que no ha sido el caso porque no he apuntado bien. Ahí con... Claro, con las prisas. Con las prisas. Son las prisas. Y listo. Ya está. Eliminado. Nos aparece otro cofre que nos dejará otras 100 rupias. Otra rupia plateada. Y esto nos va a venir muy bien para terminar de completar los ahorros del banco. Venga, ahí. 100 rupias más. Vamos a pasar a la siguiente habitación. Porque ya hemos acabado aquí también. A ver, a ver. Vamos a ver qué enemigo nos espera en esa otra. Ahora no ha querido saltar Link. Estaba demasiado al borde. Y no ha podido coger carrerilla para saltar. Así que... Nada, al agua. Y ya subimos de ahí. Y... Oh, vale. Aquí tenemos al ojo. Al gran ojo del templo de la gran bahía. ¡Cómo odio a este mini jefe! Bueno, pues venga. A repetir el mismo procedimiento que la vez anterior. Que consiste en abrir un hueco entre las pelotas estas que le protegen. Y luego dispararle una flecha al ojo. Llegará un momento en que perderá todas las pelotas y se volverá como loco rebotando de pared en pared. Y ahí pues tendremos que continuar disparándole flechas al ojo. Venga, abriendo hueco, abriendo hueco. Que no nos molesten las pelotillas que van rebotando. Venga, a ver. Ya hay un buen hueco ahí abierto. Ahora solamente queda que pase por delante del ojo cuando esto esté abierto. Ahí está. Bien. Primer disparo al ojo completado. Eliminamos ahí las bolas. Ahí, bien, bien, bien. Y no, se ha protegido ahí con una en el último momento. Ha pasado por delante de la flecha. Bueno, ahora mismo esto ha sido una masacre de... De bolas de estas. Mira, mira, mira ahí. No. Ah, venga. Pero oye que yo estaba apuntando al ojo. No, nada. Uf. Nada, nada. Han empezado a aparecer por ahí las bolas protegiendo al ojo. Bueno, aquí sí, ¿no? Vale, por fin. Venga, vamos a eliminar a todas antes de atacar al ojo grande. Porque así no nos molestarán. De la otra forma pueden rebotar contra nosotros e ir haciéndonos daño y ir rompiendo nuestro ataque con el arco. Si talla... Ahí está. Si talla... No, sí. Si talla se porta bien, lo mantiene en el punto de mira. Ahí está. Perfecto. Si talla no se porta bien, hay que apuntar manualmente. Porque esto va como va. Venga. Hacia aquí, ojo. Hacia aquí. No, ha perdido el punto. Bueno, por suerte venía directo hacia mí y le he podido dar un flechazo. A ver, a ver. Ah, no. Si hubiera estado un poquito más lejos, sí. Venga, talla. No, pero no pierdas el blanco de vista. Ay, por Dios, que hada más vaga. Venga, ahí enfoca, enfoca. Y... Perfecto. Bueno, dos de tres para talla no está nada mal. Ha cumplido bastante bien su misión de apuntar. Nos aparece un nuevo cofre con otra rupia plateada. Ahí vamos a recogerla. Ya tenemos ahí 434 rupias. Voy a perder 34 rupias en el camino. Me fastidia un poco, pero bueno. 34 tampoco es mucho. A veces nos la dan las plantas que hay alrededor de Ciudadreloj. Y vamos a por la última sala. A por el último semi-jefe. Y aquí vamos a necesitar, o al menos para mi gusto vienen muy bien, las nueces de Q. Así que me las equipo por ahí. ¿Por qué? Pues porque lo paralizan. A ver. Enfoca, bien. Y toma, parálisis. Y golpetazo. Lo malo de la espada de la granada es que no nos podemos proteger. Y este bicho es muy rápido. También estoy yendo un poquito a saco. Para acabar rápidamente. Venga, vamos ahí con otra nuez de Q. Y ya está, listo. El último golpe. Ha sido muy rápido. Yendo un poco a lo loco. ¡Ala! No me esperaba la bomba. No me esperaba la bomba. Ha terminado con un bombazo. Bueno. Pues eso. Que también he ido un poquito a lo loco ahí para acabar cuanto antes con él. Porque por los corazones que tengo me lo puedo permitir. No es un jefe final. Y nada. Recogemos nuestro premio. Otras 100 rupias. Y ahora al salir de esta última sala. Pues podremos recibir nuestra recompensa final. Ahí tenemos al fantasma este. Realmente eres una persona increíble Link. Parece que has logrado sanar sus almas de alguna manera. Matándolos porque... A lo mejor desaparezco pronto yo también. Bueno, entonces... Me hace mucha gracia su risilla. Y ahí nos aparece... El cofre que contiene la pieza de corazón. Pieza de corazón que tenemos bien merecida. Después de haber luchado contra todos estos de nuevo. Ahí que vamos. Venga. Piececita. Para la saca. Y con esto empezamos un nuevo contenedor de corazón. Esto quiere decir que nos quedan... Para recoger en el campo de términa. En la zona de términa. No cuento la luna. Porque ahí es un contenedor completo. Cuatro piezas. Nos quedan siete. Vale. Perfecto. Pues... Vamos a ir a por otra. Ciudad reloj. Interrumpiendo la reunión del alcalde. Poniéndonos la careta de novios. Eso solamente lo podemos conseguir después de haber completado la historia de Anju y Cafe. Que es donde nos dan como recompensa la careta de novios. Así que vamos a tocar la canción del vuelo para desplazarnos hasta Ciudad reloj. Ahí está la canción del vuelo. Y vámonos. Y vámonos. Pero antes de ir a la casa del alcalde. Aprovecharemos para ingresar las rupias que tengo ahora mismo en el banco. Y así estaremos un poquito más cerca de estos cinco mil. De estas cinco mil rupias. Y también sabré cuántas nos quedan exactamente. Vamos a ver. Eso es lo que tenemos ahora. Vamos a depositar rupias. Bien. Sí. Las quinientas. Todas. Y... 4.862. Vale. Menos de 150. Pues... Tres dolongos grandes. Básicamente. Perfecto. Pues ahora ya sé lo que vamos a hacer después de ir a visitar al alcalde. Bueno. La casa del alcalde está al este de Ciudad reloj. Podemos ir a interrumpir la reunión de 10 de la mañana a 8 de la noche. Excepto el último día que creo que es hasta las 6 de la noche. Pero venga. Vamos allá. Entramos. Ahí está. Reunido. Vamos a ponernos la careta de novios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale. Que no la veía. Pues ya está. Careta de novios. Y vamos a hablar con el alcalde. Ahí está. ¡Ah! 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 Todo se sorprende. La careta de novios. ¡Qué bello recordatorio! Así que una joven pareja se ha casado. Me gustaría saber... ¿Habrá huido mi esposa? ¿Qué? ¿Cómo puede decir eso? Sí, sí. Todos estamos preocupados por nuestras familias. ¿Por qué no terminamos esta reunión? Pero señor alcalde... Tanto si uno es testarudo y se queda como si uno prefiere huir muy lejos para salvar a su familia... Es algo que la gente debe decidir por sí misma. Bien dicho. Eh, nos hace pensar, ¿eh? Pues bien. Gracias por dejarme poner punto y final a esta discusión sin sentido. Todos los adultos son muy testarudos. Es vergonzoso. Aquí tienes un regalo en muestra de mi gratitud. Pues ahí tenemos la pieza de corazón. Y Link con esta máscara parece que tiene una bombilla por cabeza. Bueno, pues nada. Pieza conseguida. Evento que se nos actualiza también en nuestro cuaderno. Y para acabar vamos a ir a por estas 150 rupias. Bueno, menos de 150 rupias que nos quedan para conseguir... La pieza de corazón del banco. Venga, salimos de aquí. Ya me voy a quitar la careta esta. Y me voy a poner las orejitas de conejo. A ver si me da tiempo a llegar a los dodongos que se pasean por el... Por el campo, por el exterior de la zona oeste. Del campo de Termina. Así que venga, corre, corre, corre. Mira, ahí teníamos a Anju. Corre, Link, corre. Va a ir muy justito. No sé si me dará tiempo a los dos, pero al menos a uno sí. Y tengo dos de reserva dentro de la cueva de los dodongos. Donde conseguimos en su día una pieza de corazón. Como ya la hemos conseguido, ya no podemos volver a conseguirla. Pero los dodongos están ahí. Y son una buena fuente de 50 rupias. Bueno, venga. Vamos allá. Saltamos abajo. Y ahí hay uno chiquitín. Ya están tocando las campanas. Ah, qué nervios. Me ponen muy nerviosa ahí cuando empiezo a sonar el reloj. Vale, ahí tenemos a uno. Venga, vamos a por él. Y a ver qué tal con la espada. Nunca me acuerdo que no nos podemos proteger con esta. Va a ser mejor a la antigua usanza. Me siento más cómoda contra los dodongos con la espada de esmeril. Porque así cuando se dan la vuelta yo me protejo con el escudo. Y la cola choca contra el escudo. Vale, ahí tenemos una rupia de 50. No me va a dar tiempo al otro. A 55, no. Bueno, vamos a intentarlo. Y un toque, sí. Pero ya no me da tiempo a segundo. Nada, nada. Bueno, pues uno de los dodongos sí. Como decía, tenemos dos dodongos de reserva en la gruta de los dodongos. Que está también aquí en la zona este del campo de Términa. Vamos a por ellos. Está un poquito más abajo. Tenemos que ver un agujero en el suelo. Ahí están. Bien. Pues esta es la gruta de los dodongos. Hace ya varios episodios. Muchos episodios. De los primeros. Habíamos derrotado a estos dodongos. Y nos habían dado una pieza de corazón como recompensa. Ahora no nos van a dar la pieza, como comentaba antes. Pero sí que nos van a dar 50 rupias cada uno. Aparte de que con la espada de Esmeril, con dos toques ya los eliminamos. Y antes no sé cuántos necesité para poderlos vencer. Ahí va uno. Y vamos a ir con el otro. Ahí, espera. Ahora sí. Vale, pues venga. Déjame las 50 rupias. Aparece un cofre. Pero no nos da la pieza de corazón. Lo único que va a hacer es darnos un corazoncito para recuperar nuestra salud. Alá, ahí está. Corazoncito mini. Y listo. Ya tenemos 150 rupias más que suficiente para conseguir la pieza de corazón del banco. Así que vamos corriendo hasta allí. Una vez conseguida esta pieza de corazón, voy a haceros un resumen de lo que nos falta por conseguir. Nos faltaría una pieza de corazón que nos la dan al ganar al menos... Creo que dan 150 rupias en premios en las carreras de perros del rancho Romani. Podemos más o menos deducir quiénes van a ser los ganadores, los perritos ganadores, utilizando la máscara de la verdad. Vale, bueno, vamos a recibir nuestro premio. Ahí está. Bueno, con esa pieza de corazón del rancho Romani ya tendríamos un corazón completo, ¿no? Ahí tenemos otra pieza. Y vale, aparte de esta otra nos quedaría la que conseguimos en los rápidos de Catarata. Después de conseguir la botella que también nos queda ahí. También nos quedaría el minijuego del salto del pescador en la zona de la Gran Bahía. ¿Qué más? ¿Qué más? La tercera noche en el cementerio, ahí con Dan Pé en la tercera de las tumbas. Y la última que nos quedaría en el campo de Termina, antes de ir a la luna, estaría en un cofre bajo el agua congelada de la zona de la montaña. Y para poder llegar hasta él necesitábamos la máscara de Zora y que llegue la primavera a la zona Gorón. O sea, que hay que volver a derrotar al enemigo final, al jefe final del templo. Y eso es por donde empezaré en el episodio siguiente, que será un recopilatorio de estos minijuegos. Empezaré con la zona de la montaña ya descongelada e iremos a por ese cofre. Y luego, pues iremos añadiendo los resultados de los minijuegos en los cuales se pueden obtener esas piezas de corazón. Y también las dos botellas que nos faltan. Que una es en los rápidos de la Catarata y la otra en un punto concreto de la historia de Anju y Khafei. Vale, pues llegados a este punto. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!